y se trabaja de verdad oye chino chino jab jab derecha gancho derecha abajo ok quiero muchos golpes al cuerpo verdad que si usando el jab enséñame mueve la cabeza ok oye chino yo no te quiero yendo para atrás yo te quiero a ti para el frente y para los lados tiempo chino entra con el jab doble jab doble jab chino yo quiero doble jab y derecha doble jab derecha chino doble jab derecha sube las manos chino oye chino doble jab derecha chino doble jab derecha chino al cuerpo al cuerpo chino al cuerpo chino al cuerpo ahora ahí chino abajo abajo 20 segundos 20 segundos let's go chino chino el cuerpo al cuerpo chino mueve la cabeza mueve la cabeza chino mueve la cabeza mueve la cabeza hasta la hora chino ta bajo chino chino b